Casos en que hay coral, tres cuartos, dos baños, dos garajes, desde $115,000 a $135,000 en un cuarto de acre, con agua propia, no tienen que pagar agua, aire acondicionado central, tiene planta de tratamiento del agua, tiene garaje, tiene un cuarto de acre. Estas casas pagan unos estases muy bajitos, unos estases mensuales puede ser de $100 al mes, no más. Estas casas costaron $300,000, en este momento consiguen $100,000, $120,000, $130,000. Porque estas casas han sido remates del banco, el banco las ha quitado. Estas casas se pueden conseguir con un prestamista privado, también se pueden conseguir con un banco, o también se pueden conseguir con el dueño, a veces el dueño financia la casa. Con un banco hay que dar el 10%, con el dueño de la casa el 20%, y con un prestamista privado del 30% al 40%. O sea, una casa de $100,000, que con un banco necesita $10,000, con el dueño de la casa necesita $20,000, y con un prestamista privado, necesita $30,000, para la misma casa de $100,000. Más o menos las cuotas quedan muy bajitas, las cuotas quedan de $600 a $900 mensuales, de acuerdo a lo que el down payment dijo usted, pero que siempre quedan mucho menos que el arrendamiento de una casa, o sea, usted paga menos, paga menos comprando que rentando, fuera de eso que estas casas se están valorizando del 20 al 30% al año, claro, usted tiene una valorización del 20 al 30% al año, casi que en 3-4 años viene pagada su casa. Por eso este es el mejor momento de comprar casas en Keikola y en Higayaquist, porque los precios están muy baratos. La financiación es la financiación más barata en las casas, este es el precio más barato de 100 años, y la financiación más barata también en 100 años, que ha tenido Estados Unidos. Estas casas son todas casas independientes, no están en unidades cerradas, no tienen que pagar al distribuidor. Todas las casas tienen dos garajes, todas las casas tienen agua propia, todas las casas tienen un sistema de agua independiente, no están en un ambiente pendiente, tienen un aire acostumbrado, se están en toda la casa. Por eso estas casas tan bonitas están todas en la Florida, estas casas están a hora y media en Miami, están a una hora de etapa, están a una hora y media de Orlando, están a dos horas en avión de Nueva York, están a cuatro horas de Los Ángeles, o sea, en el centro de Estados Unidos. Aquí todo el año es un clima tropical, no cae nieve, no hace frío, no hace frío. Por eso es el mejor momento de comprar en la Florida, porque son unos precios espectacularmente baratos. Unas casas muy baratas. Si usted está interesado en comprar casa, llámenos. Con mucho gusto la atenderemos. Muchas gracias, Sergio Aramica. Estas casas están cerca, los centros comerciales, están a 10 minutos de Walmart, de Ville, de San, del Banco de América, de Juan Bargo, a 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Formal, a 40 minutos de las playas, a 30 minutos de la I-75, que es la vía más importante que tiene el Sao Güell de la Florida. Por eso si necesita comprar casa, con mucho gusto lo atenderemos. Mi nombre es Sergio Jaramillo, llevo más de nueve años vendiendo casas en Sao Güell de la Florida. Ya, muchas gracias. Esta casa tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes, y en 70 mil dólares. Es una casa que tiene efectos de chiladraia. Solamente ese efecto, pero la casa está muy bonita, muy bien situada. Esta casa tiene 1.300 pies cuadrados, tiene piso baldoso, sala, comedor, alcoba, tiene sus ventiladores, su lámpara, la cocina con el aplatos, la estufa, falta la nevera, aquí está la naiz, la naiz pintada, tiene un cuarto de acre, donde te ponen una piscina, tiene su ventilador, tiene el ventilador del baño, este es el primer cuarto, tiene carpeta, tiene ventilador, tiene el clóser, este es el primer baño, o baño auxiliar, y este es el segundo cuarto, con su ventilador y su clóser, este es el baño, el baño auxiliar, el segundo baño, con la ducha, este es el clóser de ropas, aquí tenemos la laundry, laundry, lavadora y secadora, esta es la laundry, instalado y secadora, y este es el garaje, un aire acondicionado central, con todo, el alón, de la lavadora y secadora, y esta es la pieza principal, esta es la pieza principal, con la vista, acuera, la parte de atrás, de la pieza principal, con su baño, y su, la linda, de lavamanos, y esta, esta casa son tres cuartos, dos baños, dos garajes, este es el clóset, de la pieza principal, el clóset de la pieza principal, esta casa, tiene el chinalay, por eso piden 70 mil dólares, 70 mil dólares, por esta casa, tres cuartos, dos baños, dos garajes, aproximadamente 1250 pies cuadrados, viene con aire acondicionado central, con planta de tratamiento del agua, aquí tiene el aire acondicionado, y la planta de tratamiento del agua, y esta es la parte de atrás de la casa, esta es el agua, y esta es la parte de atrás de la casa, cerrada por un lado, esta casa, tiene con agua propia, el aire acondicionado central, en la parte de afuera, tiene bien detalles, también con la caja de sprinker, es un muy buen barrio, cualquier duda, llamarás a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17, muchas gracias, casa de 20, el hijayac, este es cuarto, dos baños, dos garajes, 1.600 pies cuadrados, aire acondicionado central, planta de tratamiento del agua, este es el primer cuarto, este es el otro cuarto, tiene carpeta, segundo cuarto, este es la cocina comedor, con nevera, con electrodomésticos, este es otro lado de la cocina, aquí vemos la cocina, la pieza principal, aquí vemos, la parte social de la casa, este es mirando desde el lado de la cocina, este es el baño auxiliar, con todos los servicios, aquí tenemos una pieza con su closet, la otra pieza, esta casa tiene muy buena luz, aquí vemos la cocina, con la nevera, con la estufa, con el lavaplatos, eléctrico, este es el, donde está la lavadora y secadora, la laundry, esta es la pieza principal, el baño principal con el closet, este es el otro baño, auxiliar, esta casa está cerca, está el aeroporto internacional, está cerca la playa, está cerca la I-75, está cerca de los, de los shopping centers, está hora y media en Miami, está a dos horas de Tampa, está a dos horas y media de Orlando, nada que estas casas de Lejaex, están cerca a todo, son casas muy centrales, este es el aire acondicionado central, y la planta de tratamiento del agua, también tiene directivitis, tiene internet, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, por esta casa está pidiendo 90 mil dólares, 239-645-6017, muchas gracias, casa de venta, tres cuartos, dos baños, dos barajes, un cuarto de acre, aire acondicionado central, planta de tratamiento del agua, tiene un lanay, tiene una, una, aquí una cosa a la entrada, de recibo, esta es la parte de atrás, tiene un cuarto de acre, o diez mil pies cuadrados, donde usted puede hacer una piscina, aquí tiene, la planta de tratamiento del agua, el aire acondicionado central, también tiene directivitis, antena parabólica, internet, tiene un piso de cerámica, esta es la sala comedor, esta es la cocina, nevera, aquí tenemos, tiene piso, techo alto, tiene una parte, piso de madera, una parte de las piezas, tiene piso de madera, las piezas, este es el baño auxiliar, este es el otro cuarto piso de madera, tiene piso baldosa, el lanay, el lanay tiene piso de cerámica, la otra son tres cuartos, dos baños, tienen piso de madera, este es el otro baño, este es el cuarto, es el clóser, esta es la cocina con todos los, con estufa, con nevera, con lavaplatos, este lavaplatos, con el filtro de agua, filtro de hormos irreversible de agua, esta es la cocina, tiene la alambre, lavadora y secadora, por esta casa, se están pidiendo 99 mil dólares, llamar a Sergio Jaramillo, 39 6 45 60 17, muchas gracias, casa con piscina, esta casa con piscina, esta casa tiene piscina, tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes, garaje doble, tiene piscina, esta es la parte adelante, con un port de entrada, esta es la entrada principal, tiene piso de madera, esta es la cocina, la cocina con su lavadora, esta es la comedora alcoh, esta es la otra cocina, esta es la cocina y la alambre, esta es la secadora, el piso de madera, esta es otra pieza auxiliar, tiene tres cuartos, más una pieza auxiliar, o casi cuatro cuartos, esta es la pieza principal, con el clóser, este es el baño de la pieza principal, con jacuzzi, con todo, todas las piezas traen ventiladores, este es el baño auxiliar, esta es la otra pieza, esta es la casa para parte de atrás, con la piscina, aquí tenemos los cuartos, esta es la piscina, la piscina está en un cuarto de acre, por esta casa están pidiendo 149 mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes, mil seiscientos piscuadrados, a treinta minutos del aeropuerto, a cuarenta minutos de, a cuarenta minutos de, del mar, cualquier duda, casas con piscina, llamar a Sergio Jaramillo, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta y siete, muchas gracias. Casa setenta y nueve mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes, un cuarto de acre, tiene entrada y salida al garaje, es una casa del dos mil, del dos mil cinco, mil setecientos pies cuadrados, tiene aire acondicionado central, tiene planta de tratamiento del agua, esta es la parte de atrás, con la nave, una casa muy, muy nueva, este es el, 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 el cuarto social, o la sala comedor, esta es la, la entrada, la cocina, con todos los electrodomésticos, aquí vemos la cocina, hay que la cocina con todos los, los gabinetes, esta es la parte de atrás, la sala, esta es la parte de la cocina, aquí vemos la pieza principal, un piso de baldosa, esto es un, una especie de oficina, este es el baño principal, de la pieza principal, esta es la pieza principal, este es el otro baño, tres cuartos, dos baños, esta es la otra pieza, aquí vemos la casa, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 70, 17, por esta casa están pidiendo, 80,000 dólares, muchas gracias, por esta casa están pidiendo, 95,000 dólares, 1550 pies cuadrados, construida en 2005, con tres cuartos, dos baños, garaje doble, un cuarto de acre, piso baldosa, con sus clóser, muy bonita, esta es la otra pieza, este es el baño auxiliar, esta es la pieza principal, este es el segundo, el baño principal, de la pieza principal, tenemos la bañadera, esta es la regadera, este son los baños, baño de la pieza principal, esta es la parte de atrás, con la, con la nai, con un cuarto de acre, y mil pies cuadrados, te voy a construir una piscina, la parte de atrás, esta es la parte, de frente de la casa, está completamente cerrada, después de la piscina, estos son los jardines, de la parte del frente, tiene una entrada, es la casa, antes de entrar, a la puerta principal, sala, comedor, cocina, alcoba, muy bonita, muy espectacular, 95 mil dólares, piso de madera, y piso baldosa, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, muchas gracias, esta casa, vale 89 mil dólares, casi 2 mil pies cuadrados, 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, un cuarto de acre, está completamente cerrada, tiene piso baldosa, la cocina, esta casa fue construida, en el 2005, es una casa muy nueva, con toda la tecnología, tiene, los electrodomésticos, tiene una nai cerrada, de piso de baldosa, las piezas, son en carpeta, o en alcombra, este es el baño principal, que tiene vista, hacia afuera, estos son los clósetes, la pieza principal, este es el, el baño auxiliar, esta es la parte de atrás, de la casa, está la nai, está el cuarto de acre, que tiene la casa, este es el garaje, con control remoto, eléctrico, con control de la ley, parte de frente de la casa, la parte del lado, de la casa, aquí podemos ver, la sala, comedor, cocina, tiene un techo alto, toda esta casa, donde hay techo alto, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, esta casa es los 89 mil dólares, desde 2005, 239, 645, 60, 17, estamos para servirle, para ayudarle, para lo que usted necesita, y vendemos las casas más baratas, en Sabuey de la Florida, muchas gracias. Esta casa sale 83 500, tiene tres cuartos, dos baños, esta casa casi 1750, estaba a pies cuadrados, fuera de tres cuartos, tiene dos baños, dos cuartos adicionales, a la entrada, que hacen casi como, cinco cuartos, esta casa en tres, uno arreglitos, este eran dos cuartos, de la entrada, tiene dos cuartos de entrada, esta es la cocina, esta es la cocina, esta es la cocina, la cocina, mirándonos la parte de atrás, esta es otra pieza, esta es otra pieza principal, tiene carpeta, este es el cuarto principal, este es el baño auxiliar, es el baño principal, con sus dos joyacus, esta es la parte de atrás, la planta de la NAI, tiene una NAI gigantesca, aquí vemos la casa originalmente, que tenía una piscina inflable, una NAI grandísima, esta casa están pidiendo, 89 mil dólares, 87 mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 39 645 60 17, muchas gracias, casa de dos niveles, con tres cuartos, tres baños, esta es la parte de atrás, de la casa, este es el aire acondicionado, y la planta de tratamiento, del agua, esta es la cocina, con todos los electrodomésticos, microondas, estufa, el lavador de platos, horno microondas, aquí vemos, todos los electrodomésticos, de la cocina, aquí vemos la sala, esta es la otra parte, de la sala, esta es una pieza, aquí vemos la subida, al segundo piso, toda la casa tiene, la parte de abajo, tiene baldosas, la parte de arriba, tiene carpetas, esto viene para un computador, las escalas de subida, la otra pieza, la otra pieza, la pieza principal, el baño, es la pieza principal, el baño, el otro baño, las escaleras, tiene tres baños, tiene dos baños y medio, tiene tres baños, este es el otro baño, este es el alón del garaje, esta es la pieza, toda la pieza, Sergio Jaramillo, llamar, 239-645-60-17, las casas más baratas de la Florida, muchas gracias.